La Organización Civil Ciudadanos Observando presentó dos nuevas denuncias penales ante la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí en contra de dos diputados por presuntos actos de corrupción, se trata de Mariano Niño y José Luis Romero Calzada. José Luis Romero Calzada tramitó supuestos apoyos sociales por la cantidad de 124.717 pesos, los cuales nunca llegaron a los ciudadanos beneficiados. Habitantes del municipio de Villa de Ramos denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia al diputado con licencia José Luis Romero Calzada por los delitos de falsificación de documentos, fraude y los que resulten al tramitar supuestos apoyos en efectivo por más de 100.000 pesos que nunca le solicitaron y que tampoco recibieron. Ante los señalamientos y denuncias de la presencia de personas armadas en algunos actos de campañas políticas, el fiscal general del Estado Federico Garcerrera pidió a la ciudadanía denunciar inmediatamente a las instancias correspondientes a este tipo de situaciones. Garcerrera indicó que únicamente los cuerpos policíacos son quienes tienen permisos para portar armas de fuego según las disposiciones de orden legal existentes. El director de Protección Civil en el Estado, Ignacio Benavente Duque, indicó que la principal causa de las muertes registradas la semana pasada en distintos cuerpos de agua se derivaron principalmente por el consumo imprudente del alcohol, así como por ingresar a lugares no aptos para uso recreativo. Israel Mendoza Vázquez por la coalición Juntos Haremos Historia, Sara Rocha Medina por la coalición Todos por México y Juan José Joven Navarro por la coalición Por México al Frente son los candidatos a diputado federal que buscarán representar a los ciudadanos del primer distrito con cabecera en Matehuala en la Cámara de Diputados. La Coparmex da a conocer el Manifiesto México, donde establece siete demandas para los candidatos presidenciales y candidatos a puestos de elección popular. Entre los puntos de este manifiesto se encuentran mejores salarios, seguridad y estado de derecho. La equinoterapia es una opción para apoyar a personas que sufren de problemas relacionados con el comportamiento, además beneficia a aquellas que sufren de alguna discapacidad motriz. Este tipo de terapias las otorga el DIF municipal y concede una terapia física complementaria, cuyo elemento central es el caballo.